En algunas ocasiones, el hincha de un equipo pide que, en primera, aparezcan los chicos de sus inferiores. Algunos se irrumpen en el plantel, logran destacarse y convertirse en figuras de su equipo, y luego pegan el salto a alguna liga europea. Otros no tienen esa suerte, pero no nos vamos a enfocar en eso. En este informe, haremos hincapié en los inicios de un jugador juvenil en un equipo de fútbol. El día a día en las pensiones, la convivencia, la etapa formativa, la contención recibida, los entrenamientos que reciben, la comida, y todo lo relacionado a los primeros pasos de un chico que lo único que quiere es debutar en primera y triunfar en su casa. Somos 60 chicos, hay 20 piezas, cada pieza van 3 chicos. Mi tiempo libre es charlar con un chico de la pieza, tomar mate, jugar a la play, leer. El club nos permite manejar con libertad, pero primero tengo que pasar por una planilla, que es donde tenemos que anotarnos, donde salimos, a qué hora salimos y a qué hora volvemos. Tenemos una psicóloga que está toda la semana, así que cuando queremos podemos ir a hablar con ella. Me costó muchísimo alejarme de mis amigos y lo más difícil fue alejarse de la familia, que irse a los 13 años no fue nada fácil. Llegué en el 2011 acá en el club haciendo una prueba en el 2010, ya casi son 7 años que estoy en la atención de Iván. Se realizan actividades, por ahí hay actividades recreativas que se hacen en grupo, si no complementarios de los chicos, pero es sobre todo personal las actividades que se hacen. El club está a disposición casi siempre de los jugadores, de los chicos, alguna inquietud o algún problema siempre está para ayudarnos. no dejan actuar con libertad, siempre con responsabilidad. Está bueno el desafío, muchas veces uno se motiva por eso, pero en general a nadie se le hizo fácil estar acá, o a nadie se le hace fácil estar acá, dejo de las familias. Estoy de la provincia de Buenos Aires, pero del interior, de un pueblo llamado Los. Este es el quinto año, a pesar de los más chicos, empiezan a mirar un poco más, de los más grandes. Y es, bueno, uno trata de dar elegida por siempre, porque por ahora somos los más grandes de nosotros, los 27, 28, bueno, 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 bueno. Comida la planea la nutricionista, entonces ya está todo incluido ahí. Para los más chicos hay un horario que la mamá también se le exige, pero un poco menos, pero sí hay un horario donde tiene que llegar, después hay horario de merienda, de tal hora a tal hora. Uno se siente como en su casa, con tu compañero, como si fuera de tu hermano, con una familia. Así se vive el día a día, entrenando. Sí, hay una psicóloga que te ayuda bastante con temas que le están pasando, y eso es lo que más que, bueno, que sales con tu familia, y todo eso te ayuda con todos los años, me ayudaron mucho con años pasados, que me extrañaba mi familia, que estaba mi hijo. Estos testimonios, tal vez, representan a miles de pibes que dejan atrás a su familia y a su antigua vida para embarcarse en su camino a triunfar en el mundo del fútbol. Los clubes cuidan de los chicos y los forman como futuros jugadores profesionales, pero también buscan moldearlos como personas. Ellos se sienten contenidos y muy bien cuidados. Los clubes hacen su parte y cumplen a creces. De los chicos dependen lograr el éxito en el fútbol. ¡Gracias!